Que lleva por título, La leyenda de Isla Quemada. Música, licenciado. En las profundidades del océano, Madre Tierra abre sus entrañas y vierte su savia sobre el lecho marino, elevándose entre las aguas hasta ser más alta que el mar. Y con cien lenguas de fuego, da forma una isla mágica a la que da por nombre el de Isla Quemada. Vuela, 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 vuela. Y la Madre Tierra llama entonces a la Diosa Natura. Diosa Natura, ven hasta mí, que un nuevo encargo tengo para ti. Diosa Natura. Natura. No me lo puedo creer. ¡Natu! Ya voy, ya voy. Un poco de paciencia. ¡Qué estrés! Dime, ¿cuál es la urgencia? ¿Por dónde andabas? Por todas partes, amiga. Creando plantas, aves y hormigas. Ahora mismo estaba creando una especie de gusanos que con el tiempo... Parece interesante, pero yo te he llamado para algo más importante. ¿Ya no es importante mi faena? No. ¿No? ¿Dices que esforzarme no vale la pena? Eso no digo. Pues es justo lo que yo he oído. Ya sé, ya sé. De vuelta a empezar, tú y tus cataclismos. Esto es uno para siempre lo mismo. Eres una histérica. ¿Y los dinosaurios? ¿Otra vez el mismo rosario? Aquello no fue culpa mía. Con lo grandes y bonitos que yo los tenía. Sabes que un meteorito me agredió. Fue él quien los mató. Siempre la culpa es del otro. ¿Te quieres callar? No me puedo quejar. De eso ya hemos hablado. Para otro menester te he llamado. He concedido una isla en medio de los mares. Isla que tienes en otros muchos lugares. Esta es especial. Siempre es igual. Mira qué cosa tan pequeña y hermosa he engendrado. ¿Qué te parece? Que se te ha quemado. No digas tonterías. Así ha salido porque así la quería. Ay, ya, ya. ¿Y dime qué quieres que yo haga con esta chamuscada? Lo que haces en todas partes. Quiero que la puebles con muchos habitantes. Crear vida es tu cometido. Tarea que nunca esquivo. Pero sobre estas piedras quemadas, por mucho que me empeñen, no crecerá nada. Además es muy bajita. No tocará las nubes. Y si las nubes no toca, no le darán agüita. El agua es necesaria. Eso tú lo sabes. Por eso en el desierto no crecen los rosales. Ya lo sé. Pero otras cosas crecerán. Ponte manos a la obra y tus ojos las verán. Será tan bella. Como la más hermosa de las estrellas. Sí, me lo suponía. Fuerte cursilería. Ven aquí, niña mía. Ella es, de esta isla llana, el alma. Y también su guardiana. Bonita sí es. No te lo voy a negar. Pero perdona que te diga que se puede mejorar. Ten un poco más de tacto. Es un espíritu frágil. Tranquila. Me adapto de manera muy ágil. Recuerda que es especial y debes tratarla como tal. Ten cuidado con las especies que han de habitarla. Porque a una destructora no podrás soportarla. Soy una profesional. Sé lo que me hago. Solo te digo que tengas cuidado. Lo tendré. De acuerdo. Dentro de un rato, volveré. Ven, mi bella quemada, que te voy a convertir en la más linda de las hadas. La diosa natura aplica su magia y de las negras piedras brotan los primeros vegetales en forma de líqueres. Que acorretean y toman el sol, el perenquén y el lagarto. El cielo es hurcado por el guirre. El halcón. La lechuza. La lechuza. La uvara. Y el guincho. También su costa es poblada. Ahora, miles de especies habitan la isla. Pequeños reinos que la diosa natura entrelaza como eslabones de una cadena sin fin, formando así el gran anillo de la vida. Donde la energía de madre tierra fluye desde los reinos más pequeños hacia los más grandes. Y de estos vuelve a su inicio. Y así una y otra vez, girando y girando y girando en perfecto equilibrio. Pero para que este equilibrio se mantenga, cada reino es capital. La diosa natura dota todos los reinos con el espíritu de la unidad llamado Nos, encargado de sembrar su ley. Te toca. ¿Qué? Que te toca, coño. Ah, vale. Yo soy albañil. No, no, eso ya está hecho. Al grano, al grano. ¿Al grano? ¿Qué grano? ¿Tengo un grano? Que digas tu texto. ¡Ah! Reinos de la vida. Múltiples criaturas. Prestad atención. Que la diosa natura me envía con esta instrucción. La unidad entre los miembros de un reino es elemental. De lo contrario, su existencia será temporal. Lo que es bueno para todos, bueno para ti será. Cuida de tu vecino, que él de ti cuidará. Agrandad vuestros reinos con mucha pesura, tratando a todas las especies con la misma cordura. No olvidéis que todas os necesitáis, porque en el mismo círculo todas estáis. Su reino vecino se esquilmado, ten por seguro que el tuyo será dañado. Y uno tras otro caería, alterando del círculo su armonía. Y si este círculo de vida se rompiera o perdiera su equilibrio por la razón que fuera, sería vuestro exterminio. Vivid con esta sabiduría y vuestros descendientes también verán que el día. Reinos de la vida. Múltiples criaturas. Esta es la ley de la diosa natura. Solo los reinos mejor adaptados pueden sobrevivir en Isla Quemada. Sí, es una isla hermosa, pero bajita y seca. La diosa natura alivia su sed dejando un fino velo de agua con el rocío de la noche. Y cada reino toma su parte, solo lo necesario, pues el agua es un bien común. Esto de todos es sabido. Y así los reinos prosperan y crecen. ¡Muchica! Entonces, la bella guardiana siente que algo no va bien. Rápidamente, manda a llamar a Madre Tierra. Madre Tierra, ¿qué ocurre, mi bella quemada? Algo raro está sucediendo. Me siento alterada. ¿Es algo que yo esté haciendo? ¿Soy tan descuidada? No, Madre Tierra. Nada de ti me haría daño. Pero esto que siento es algo muy extraño. ¿Llamaré sin más dilación? El natura ya está en acción. ¿Y vas a llamarme? ¿Eso iba a ser? Vine a enterarme. ¿Cómo puede ser? No te preocupes, mi bella guardiana. Enseguida estarás muy sana. ¿Conoces tú la razón de su malestar? Tranquila, esto se le va a pasar. No es eso lo de pregunto. ¿Ha sido un resultado inesperado? Dime, ¿cuál es el asunto? De verdad que no fue buscado. Me siento mareada. Siéntate, bella quemada. Y tú, explícate de una vez. Dime ahora mismo cuál es la causa de este revés. Un nuevo reino en ella se ha instalado. ¿No te lo ha dicho? Solo por eso se ha mareado. Dime, ¿cuál es el bicho? ¿Recuerdas el experimento del que te hablé? No, no lo recuerdo. ¿Por qué? Sí, con una especie de gusanos. ¿De ahí parte su mal? ¿Por unos gusanos? Ahora son bichos humanos. ¿A qué es genial? ¿Humanos? ¿Eso qué es? Un mono que anda con dos pies. Con facultades especiales. Cerebro de última generación. No hay más bichos iguales. No tiene comparación. ¿Qué escalón ocupan en este momento? Han aprendido a jugar con los elementos. En el más alto. ¿En tan poco tiempo han dado semejante salto? ¿A qué es un extraordinario invento? Tú y tus experimentos. Te dije que tuvieras cuidado. Y mira el monstruo que has generado. Los hice en una tierra lejana. Pero ahora se mueven por donde les da la gana. Y como no tienen depredador que les compita, por todos tus dominios sin temor habita. Si el dinosaurio aún existiera, tal expansión quizás no se diera. Pero como los exterminaste de repente, el mundo se te llena de gente. ¿Otra vez con esa manía? Mil veces te he dicho que no fue culpa mía. Y no me cambies de asunto, que estamos con un grave problema. Que yo sepa, seguimos el mismo tema. Muéstrame con tu espejo, Diosa Natura, de su imagen al reflejo. Que sin perder la gordura, quiero verles el pellejo. Salacuyá, amalacá, molacuyá. ¿Es necesaria esa tontería? No, pero le das un puntito de brujería. Mira. ¿Qué ocurre, madre? ¡Qué bichos tan feos! Es una imagen que aterra. Más vealdad no cabe. La belleza, bien se sabe, se halla en el interior. Bien adentro la tiene esta especie superior. Puedo mirar. Pero con cuidado, no te vayas a asustar. La envidia sí le hace hablar. Mira. Es como mirar por una ventana. A mí me parecen bonitos. Y a mí, sobre gustos no hay nada escrito. Ay, aquí es una criatura encantadora. Y también una especie invasora. La deberías controlar. Eso sería como su instinto anular. Ya sabes que doy libertad a mis criaturas. Que nunca aplico la censura. Pues mira lo que has conseguido con tu estúpida ternura. Un feroz y predador tiene que ser. No tanto. Mejor no darles otro amanecer. ¿Qué espanto? ¿Qué quiero decir? Que en esta isla no pueden vivir. Por lo que de ellos me has contado, el mundo entero se haya afectado. Nuestra mejor acción es darles liquidación. ¿Quieres que exterminemos al bicho humano? Está claro que se te ha ido de las manos. Mira el estado de la bella quemada. No temas, mi niña amada. Tan solo es una sensación desconocida. Pero pronto lo sentirás como parte de tu vida. Lo dices muy segura. No olvides que soy la diosa natura. Este reino que aquí ha llegado, ante el espíritu no es mi ley y ha jurado. Sé que la respetará. Y parte del anillo formará, manteniendo su armonía. Pues de lo contrario, su reino en la isla moriría. Una oportunidad de darme. Porque sin dinosaurios y sin humanos no pienso quedarme. ¿Tú qué dices, bella quemada? ¿Te sientes capaz? Creo que sí, madre. Si la diosa natura dice verdad. La digo. Ya me siento mejor y el vértigo se me está quitando. Eso es que los humanos se están arraigando. De acuerdo. Pero te lo advierto, diosa natura. Si ocurriera por desventura que mi isla, por tus monos, fuera dañada, haré que todos ellos mueran con la carne abrazada. Los humanos cumplen la ley y el anillo de la vida sigue girando y girando y girando. Pero la bella guardiana se siente especialmente amada por aquel reino nuevo y extraño al que en ocasiones ha visto ser enormemente cruel con sus semejantes. No les comprende. Pero siente por ellos un cierto apego y algo de lástima también. Les ve trabajar duramente para sacar unos pocos frutos de sus áridos campos. Así que decide interceder en su favor ante madre tierra. ¿Qué ocurre, mi bella guardiana? ¿Se ha formado en la isla alguna tangana? No, todo va en su justa medida. En equilibrio gira el anillo de la vida. ¿Y el reino de los gusanos? Madre, que son humanos. Me dan mala espina. ¿Por qué? Porque es una especie asesina. No las puse con tal crudeza. También saben amar. Tú me has hablado de su fiereza, que a sus iguales es capaz de matar. Cierto es todo lo que te he comentado. Y cierto también que de su bondad te he hablado. Una especie que no puedo comprender. Tampoco ellos lo pueden hacer. Es esta la razón por la que este ser perdido despierta mi compasión. Y es que a nada haya sentido. Recuerda, la libertad de los reinos será concedida mientras la ley de la diosa natura sea cumplida. Son palabras tuyas las que he dicho. Veo que adoras a ese dicho. Me profesa tal amor, esa especie humana, que hasta la más pequeña flor de mi tierra quemada es cuidada con el fervor de una dulce enamorada. Quisiera en agradecimiento hacer algo en su ayuda, pues siento el lamento mientras su cuerpo suda para sacar el alimento de mi tierra desnuda. Pero sin ti no puedo. Dime qué es y te lo concedo. Un mágico manto, una negra alfombra que del rocío de la noche se empape y de día a sus campos de sombra. Que ni una gota de agua se escape, pues esta en mí no sobra. Y con este buen hacer del mágico manto verán sus campos florecer sin tener que sufrir tanto. Así lo haré, tal como me has pedido. Y también les dejaré un volcán encendido. ¿Para qué, madre? ¿Para qué les sirve un volcán que arde? Quiero estar preparada. Del humano no me fío nada. Madre tierra se pone manos a la obra. Decenas de cláteres revientan vomitando columnas de ceniza que oscurecen el cielo durante días. Y para que los humanos no olvidaran jamás quién es la auténtica dueña y señora de la tierra que pisan, derrama despacio ríos de lava que avanzan sepultando campos y aldeas hasta llegar al mar. Durante un tiempo reina el caos. Luego, el silencio, la quietud. Un tierno mar de lava se enfría. Pequeñas y mansas montañas de terciopelo lo custodian. Ahora los campos son neblos, surcados por el verde. El gran volcán parece dormido, pero todos los irgeños saben que es un volcán vivo. Se siente su corazón y su aliento es tan fuerte como el aliento de un trabón. Lo digo por el fuego, no por el hedor. En fin, isla quemada agranda su hermosura y su misterio. De lugares remotos llegan visitantes solo para admirarla. La vida en la isla se hace más fácil para los humanos isleños. Hola, hermosa dama. Sin duda te mereces toda la fama por bella y misteriosa. Pero vengo a decirte que aquí cambiarán unas cosas. ¿Quién eres tú? Yo, yo. Sí, tú. ¿Tú? ¿Cuál es tu nombre? Dime, ¿a quién corresponde? Yo, yo. Así me llamo. El humano es mi creador y también mi amo. ¿Qué estás diciendo? Que a su nuevo guía aquí estás viendo. ¿Y quién te ha dado ese poder? El nuevo dueño de los reinos, quien si no ha de ser. Los humanos son creadores de mi existencia, de mis valores y mi falta de conciencia. No me digas que te sorprende que yo, yo sea su nuevo duende. No, no te sorprende en absoluto porque eres un espíritu astuto. Sabías que esto iba a pasar, que habían cambiado su forma de actuar, pero tú sientes debilidad por estas criaturas y silencio has guardado de su gran desmesura. ¿Qué haces tú en este lugar? Hermano, nada. Solo he venido a saludar, a presentarme, ya que soy el nuevo gendarme. No, ¿conoces a este ser? Es el espíritu egoísta. Y como puedes ver, soy todo un artista. ¿Y de dónde has salido? Ya te lo he dicho, de tus amados bichos. La diosa Natura no lo habría permitido. Ella, la autora, ha sido. De su creación humana este bello espíritu humana, de sus complejas y perversas mentes. Sí, a mí, a mí, así es la gente. Mi hermano, no os puede confirmarte que venimos los dos de la misma parte. Hasta ahora él había sido el guía, el adorado, pero el fin de sus días hoy se ha iniciado. No tienes fuerza para poderme vencer. Cada vez son más los que se dejan atraer. Las cosas han cambiado. El dinero fácil a la isla ha llegado. Eres un miserable. Por favor, ¿podría ser más amable? Que ahora soy el nuevo guía. Antes mi muerte querría. Todo a su tiempo. Cada cosa en su momento. Eres un farsante, un charlatán, un embaucador. Con esas palabras ofendes mi honor. La ley de la diosa Natura los humanos han derogado. Se acabó la dictadura. Llegó el libre mercado. ¿Qué dice este espectro diabólico? Que tu reinado solo será simbólico. A todo se ha puesto precio. El negocio es lo primero. Es que no veis necios que ahora su dios es el dinero. Esos papelitos de colores. Sí, esos papelitos. Para ellos no desearlo es casi un delito. Yo les guío por el camino de la prosperidad, de la riqueza, del triunfo, de la oportunidad, del éxito. Pero, ¿cuál es el éxito si no hay aves, ni peces, ni flores? Pues el éxito se alcanza con muchos papelitos de colores. Cuantos más papelitos tienen, más cosas pueden comprar, renovando así sus bienes y lo viejo poder tirar, comprar y 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 tirar. Comprar y tirar les encanta. Todo esto a mí me encanta. Si el anillo de la vida pierde su equilibrio, será nuestro propio exterminio, lo sé, lo dices una y otra vez. ¿Y entonces por qué actúas de esta manera? Porque ya nadie se cree esa quimera. No es una invención y pronto verán su repercusión. ¿Pronto? No, hermano, la destrucción del anillo es lenta, la vida del humano corta, en años se cuenta. Por eso, nada le importa que pierda su equilibrio o que la misma tierra entre en un delirio. ¿Y qué sucederá con sus generaciones futuras? Avisamos después del arte de la usura. Los isleños que están por venir no es algo que les haga sufrir. Cada uno mira su ombligo y en los negocios no tienen amigos. El humano no es así. Siempre me ha cuidado. Pues parece mismamente que te hayan traicionado. No permitiré que cometas esa locura. No soy yo el promotor de esta gloriosa andadura. Yo soy un espíritu por ellos creado. Como quien dice solo soy un mandado. Y ahora que he cumplido con mi encargo con elegancia y buen estilo de aquí me la reconozco. Ese eres un ser repugnante. Eso no ha sido nada elegante. Yo impediré esa norma suicida aunque en ello me vaya la vida. Ahora obligado me veo a batirme con este feo. No. No, 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 no. Mami, mami. Esto hasta hay que avisar. Orden ministerial. Gente y el público ahora vamos a escenificar una escena de alto riesgo para los seres más impresionables. La crudeza con que se plasma la violencia. El realismo con que será interpretada por los dos actores. El color rojo brotando de la carne abierta. El tintineo inquietante de las afiladas espadas. Puede hacerles pensar que presencian un auténtico duelo a muerte. No, no tema. Todo es mentira. Las espadas, la sangre, hasta el rostro de horror que pondrá la actriz en la congoja de la batalla forma parte de la farsa. Pero si prefieren evitarse sobresaltos yo les aconsejo que cierren los ojos. Yo les avisaré cuando la escena violenta acabe. que siga la farsa. Ahora obligado me veo a batirme con este feo. ¡No! Tu tiempo ya ha pasado. Eso lo veremos. La unidad entre los miembros de un reino es elemental. Tu filosofía es demasiado sentimental. Lo que es bueno para todos bueno para ti será. Lo que es bueno para mí solo para mí será. Cuida de tu vecino que él de ti cuidará. Roba a tu vecino que si no él te robará. Agrandar vuestros reinos con mucha resura. Se hace unos ricos con tanta blandura. Eso va a volar. Tu reino vecino es Esquilmato. Tu nivel de ingreso será aumentado. Reinos de la vida múltiples criaturas. Aquí se inicia una nueva aventura. Ya no puedes controlarme. Mi poder ha crecido y aunque me desarme ya nunca seré vencido. Se acerca una nueva era sin control y sin barreras donde el libre albedrío y la libertad de este hálito mío es el individuo libre en sus acciones. Cada uno que tome sus propias decisiones. Que lo que tú has de tener de nadie más ha de ser. Esta es mi doctrina que venga la muerte a toda disciplina. Y después de este momento amargo con elegancia y buen estilo de aquí me largo. la escena violenta ha acabado. pueden abrir los ojos aquellos que los hayan cerrado. Música triste licenciado. No, 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 no. Triste, no, fúnebre. No, no, no. Ganó la batalla. Pero la bella guardiana queda herida. Pronto viene en su ayuda la diosa natura y lo primero ¿qué dices? Que tu madre no se entere. Ven a visitarla. Te pido que espere. Nada de lo que aquí acontece ella debe saber. Manténla con postura. No, no, no. Siento mal, tía natura. Madre se va a enfadar. Con buena cara que si no nos va a matar. A mí, ¿por qué? Una criatura tuya ha sido. Criatura que tú has defendido. Madre no puede matarnos. Pero se trata de ellos, de conservarlos. O no recuerda su amenaza. Con los humanos haré carne a la brasa. Dijo carne abrazada. ¿Cuál es la diferencia? ¿Crees que así quedarán con mejor apariencia? Pues que ya no les ama. ¿No te importa verles arder en las llamas? Claro que no. Me gusta la gente. Me mareo, tía. Mejor será que me siente. Está bien. Siéntate un rayito. Pero si viene tu madre, la silla te quitó. No todos han dejado de amarte. Hay muchos que te defienden como soldado a subaluarte del que su vida depende. En un dilema me encuentro. Alertar es mi obligación, pero siento en mis adentros por ellos gran devoción. A pesar de su crueldad y también de su torpeza, así no son en realidad. Yo entreveo la pureza en sus mentes confusas, perdidas en la inmensidad que con imágenes dibujan su verdad. En esta disyuntiva me hallo. Si abro, mato y muero, si callo. ¿Qué debo hacer tía, tía natura? ¿Cuál es la correcta postura? ¿Puede una madre elegir que muera su hijo y ella vivir? Y si a este hijo salvo, a otro sentencio y sabiendo todo esto, aún guardo silencio. Entiendo tu tormento porque eso mismo es lo que siento. Pues menudo apoyo me das, empujada hacia el abismo y tú me empujas más. Que sean ellos sus propios jueces, que dicten ellos sentencia, dime, ¿qué te parece? Explica tu sugerencia. Al fin y al cabo nosotras volveremos a resurgir. ¿Qué quieres decir? Los humanos, aunque lo hayan olvidado, no pueden existir sin otros reinos a su lado. De ellos se obtienen los alimentos, el aire que respiran, el agua y hasta el tiempo de otros reinos dependen. Y si eso la gente no lo entiende y el espíritu no fuera vencido, tu hermosura perderías. Con todos los reinos fallecidos, la desolación llegaría y con ella el éxodo, la huida de los humanos isleños marchando para siempre de la isla de sus sueños. también llegará mi muerte. No temas, niña mía, esa no será tu suerte, entrarás en un breve letargo. Parece un destino amargo. He dicho breve, luego a la vida volverás. ¿Y eso cuándo será? 700 mil años tal vez, otros reinos te habitarán con vida vigorosa y de nuevo de ti hará la isla más hermosa. Para mis humanos ese destino no quisiera. No temas, tan solo es una neurosis pasajera. Ese fatídico día no llegará, guardiana mía, porque el isleño al sentir su abonía volverá a tener como guía al espíritu de la unidad. Sea como dices, que los humanos de su destino sean artífices. Y ahora ven conmigo, un ungüento te voy a preparar. Yo por mí te sigo, pero es aquí donde debo estar. Este remedio te aliviará. Si madre viene y en mi lugar no me encuentro, será solo un momento o peor será que te vea de esta manera. Sea como quieras. El espíritu del egoísmo se extiende por la isla como una plaga. Los humanos contagiados dejan de adorar a la isla quemada. Ya no se sienten parte de sus montañas, de su costa, de sus llanos, de sus calles. De estos son espacios sin dueño, vertederos públicos a los que a pocos importan. Cambian su santuario de vida por un brutal mercado. Sonidos hasta entonces desconocidos en la isla rompen su silencio. barrenos y fuego. Barrenos y fuego otros reinos desaparecen, esquilmados, contaminados o sepultados por el progreso humano. La armonía en el anillo de la vida se resiente. Mar de tierra descubre el desastre, busca a la bella guardiana pero no la halla. La furia la invade y a punto está de hacer estallar la isla entera cuando... ¡Tú! ¡Tú! ¡Cálmate! No te pongas así. Estoy muy calmada, ven aquí. Espera, déjame explicar. Tú y tus gusanos te voy a matar. Te he dicho que son seres humanos. Pues van a quedar como cerdos a la brasa. Otra vez con el fuego pero a ti ¿qué te pasa? Ven y te lo digo. ¿Por qué te enfadas conmigo? Y aún me lo preguntas. El alma de la isla ha desaparecido. Te equivocas, eso no ha sucedido. Pídala, está allí. ¿Cómo te haces, mi dulce guardiana? Como siempre, fresca y lo sana. Tú calla que de momento la suerte te ampara. Dime, bella quemada, ¿por qué ocultas tu cara? No saques precipitadas conjeturas. ¡Se acabaron tus malditas criaturas! Es solo un ungüento. ¡Arte estoy yo de tus cuentos! Madre, esta solo es una mestura que me ha preparado la diosa Natura. De hierbas y esencia, luego tendrá mejor apariencia. Alivia mi tormento, tú y tus experimentos. Pobre niña, ¿por qué no me has alertado? Perdona, madre, de ellos no he encariñado. Sé que merezco un castigo porque mi deber no cumplido. No te voy a castigar, te voy a defender. Otra cosa va a pasar con ese inmundo ser. Sé que ella te ha embaucado. ¡Súper ahora! No te voy a mandar,